Estamos con Jacqueline Hebrum, coordinadora del pabellón industrial, para hablar de la feria del Club Mi Pymes. Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias por visitarnos. En esta oportunidad, el Club Mi Pymes tiene la posibilidad de ofrecer a más de 50 pymes la posibilidad de exponer sus productos, ¿verdad? Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, contamos con diferentes rubros, confecciones, metalúrgicos, alimentos, construcción, empresas de servicio también. Todas son pymes, donde tienen la oportunidad de poder comentar, exponer sus productos, ¿verdad? Para que los visitantes de toda la feria de la Expo puedan conocer un poquito y degustar también, ¿verdad? Bueno, a estas horas, ¿qué es lo que te dicen las diferentes pymes? ¿Cuál es la recepción que están teniendo en este momento? Mira, contando que hoy es un día con muchísimo frío, creo que es uno de los más fríos que estamos teniendo, hay muchísima gente, ¿verdad? La receptividad es muy buena, hacen conocer sus productos, ¿verdad? Porque mucha gente tiene muy poca posibilidad de llegar a un público masivo como es el de la Expo. Y sobre todo acá en el pabellón industrial, que es donde mucha gente siempre nos visita, ¿verdad? Entonces, comentarte un poquito que el Club Mi Pymes, aparte de esta feria, tiene otro tipo de actividades durante todo el año. Es donde tenemos charlas de capacitación, tenemos ruedas de negocio, networking, que se van haciendo en diferentes lugares. En la sede de la UIP o algunas acá en la Expo, ¿verdad? Están abiertas a todo el público, pero también a los socios de la UIP. Entonces, la idea es darle una herramienta justamente a la Pymes que nos está pudiendo acceder a mercados nuevos o a nuevos contactos. Poder participar, capacitarse, ¿verdad? Y tener más herramientas para ir creciendo, ¿verdad? Bueno, entonces esta feria se vuelve a repetir, vamos a seguir teniendo en lo que va de la semana, un día dedicado al Club Mi Pymes. Normalmente hacemos los dos viernes. Entonces, sí, en los dos viernes tenemos la posibilidad de que las Pymes se puedan inscribir como para poder participar. Las plazas son limitadas, obviamente a los primeros que se inscriben ya están ocupando los espacios, ¿verdad? Pero así mismo es. Bueno, un poquitito de los sectores que vemos. Yo estoy viendo acá el área de cuero, también el rubro gastronómico. ¿Qué me puedes comentar de los rubros? ¿Hay un límite o no hay límite de rubros? No, no tenemos límite de rubros. Como te comenté también, aparte de los productos industriales, ¿verdad? Vamos a decir, alimentos, construcción y todo lo demás. También tenemos muchas empresas de servicio que también son Pymes y están asociadas a la UIP, ¿verdad? En el caso de los alimentos, lo lindo es que vos podés degustar el producto, ¿verdad? Confecciones también tenemos, todo lo que sean aromatizantes, cuero, plantas incluso tenemos, ¿verdad? Gente que ofrece, a ver un poquito acá, puedes ver lo que es Bijou. Y así, una variedad amplia de productos donde no solamente podés venir a degustar, sino que también a palpar un poco lo que tiene nuestra industria nacional. Y sobre todo a las Pymes, que son lo que dan el motor a este país para seguir adelante. En cuanto a los costos, por ejemplo, si yo quiero llevar un llaverito, una cartera, aproximadamente, ¿desde cuánto puedo ya llevar? Hay cosas de 5.000 guaranías, todo, de todo hay. Tenemos un producto que es muy innovador. Es una empresa que está haciendo un pequeño filtro, un motorcito que va al termo de Tereré, para aquella gente que maneja mucho. Va en el piso y eso va conectado al tablero y vos apoyás nomás la guampa y te sale el agua. O sea, hay cosas muy lindas e innovadoras. Yo le invito a la gente, al público que venga, que participe, para conocer un poco más de lo que nuestro país hace. Se dice también que las Pymes son las que dan mayor mano de obra, ¿verdad? En ese sentido también que apoyen un poco en lo nacional, en la gente que nos está mirando. Totalmente, la calidad es buenísima, nada que envidiar a nuestros países vecinos, verán, ni que decía Europa tampoco. Tenemos cosas muy lindas. Es cuestión de venir, visitar y palpar, como yo les digo. Lo que sea alimento, que degusten, que prueben. Y las otras cosas que vayan palpando, tocando. Hay una variedad inmensa de productos también dentro de los expositores en sí que tiene el pabellón. Tengo más de 60 expositores con empresas grandes, con stands, y aparte otra vez las 50 Pymes también acá. Es lo que nos comentaba la gerente de la unidad gremial de la UIP respecto a esta feria del club Mipymes.